Buenos días, bienvenido a este octavo día. Hoy vamos a trabajar con el centro y desde el centro vamos a resaltar una cualidad muy potente del centro que es la apertura. Por eso te he pedido que cojas un papel y que escribas en el papel apertura. Entonces, juntos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner este papel en el suelo, a más o menos un metro, medio metro de distancia entre el papel y nosotros. Y ahora te voy a invitar a que nos centremos. ¿Cómo hacemos? Como siempre, llevamos nuestras manos al centro del pecho, inhalamos en la vertical, abriendo el canal vertical, exhalamos, volviendo al centro, abrimos el canal horizontal de la cruz del TAC. Exhalamos. Y ahora le damos profundidad al centro con nuestras frases. Eres, tú existes, eres única, eres especial, tienes valor, eres importante, tienes mucho para contribuir a este mundo. Eres bienvenida. Y ahora, una vez centrado, abrimos los ojos. Y ahora te voy a pedir que busques una experiencia en la cual hayas vivido apertura total, un estado de apertura. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, un estado de apertura de mente, apertura de corazón, o todas juntas, de mente, de corazón, ¿sí? Donde has estado abierto, ¿sí? Busca. Yo ya tengo una. Vale. Una vez que la tengas, ¿sí? La vamos a poner sobre el papel. Y la vamos a ver como si fuera un holograma, ¿sí? La estamos mirando de afuera. Ahora, vamos a dar un paso y vamos a entrar en la experiencia. Y aquí vamos a hacer nuestro inventario, el inventario de la experiencia. Comenzamos por el exterior. Observa lo que ves. Escucha lo que oyes, los sonidos que hay a tu alrededor. Sienten lo que sientes en el cuerpo, si hace frío, calor. Ahora, hacemos el inventario interno. Observa qué imágenes pasan por tu mente ahora. Observa qué te dices internamente. Y ahora observa qué sientes en términos de emociones, qué se está moviendo ahí internamente. Qué bien que se está aquí, ¿no? Súper. Súper bien. Vale, entonces ahora te voy a invitar a que abras los ojos y des un paso hacia atrás. Qué bonita experiencia. Y aquí atrás, ¿qué hacemos? Volvemos a conectar con el centro. Sí, simplemente recogemos el centro. Llevamos las manos al pecho. Donde lo venimos cultivando todos estos días. Si quieres internamente, puedes decirte las frases. Como una canción. Y ahora, te invito a que des un paso adelante y que desde el centro vivas y lleves apertura. O entres en la apertura, mejor dicho. Centro más apertura. ¡Wow! Aquí nos tomamos un paso de respiraciones para disfrutar de la apertura y del centro juntos. Suavemente inclinamos nuestro pensamiento al corazón para dar las gracias y cerrar este proceso. Y suspiramos juntos. Y aquí nos vamos a imaginar todo nuestro día viviendo desde el centro y de la apertura. Todo lo que tenemos que hacer desde este estado. Y ahora, simplemente abre los ojos. Y a por ello, que tengas un día precioso. Conectada, abierta y muy disfrutable. Nos vemos mañana. Chao.